Noticias Caracol habló en exclusiva con el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula a la vicepresidencia Ángela María Robledo. Ella tiene la misión de tejer alianzas con Fajardos, Mocu, Mocus de la Calle y Claudia López. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar coincidieron en que temas como la paz, la vida y los recursos públicos como recursos sagrados los acercan a esos personajes. Doctor Gustavo Petro, Ángela María Robledo, nueva fórmula presidencial y vicepresidencial. Gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, la primera pregunta pues es lógica, doctor Petro, ¿por qué se decidió por la doctora Robledo para que lo acompañara en esta carrera a la presidencia? Básicamente porque buscamos la confluencia de fuerzas diversas, más grande que se pueda construir en Colombia en relación a construir una era de paz, que implica una serie de reformas. La paz no se hace con la guerrilla, la paz se hace con la sociedad y cuando se hace con la sociedad, esa era de paz implica unas reformas sociales. Ese bloque histórico, que es el nombre que le he querido dar a la confluencia, pues implica una diversidad que no solamente es de colores políticos, de género. Una era de paz no se puede construir en Colombia sin la mujer. La mujer es fundamental en la construcción de la paz. Y en esa medida llegamos a la idea de que Ángela María, por su propuesta sobre el sistema de cuidado de la primera infancia, que es uno de los temas que he priorizado en mi campaña, por su proveniencia del lado mocusiano, llamémoslo así, del Partido Verde, parecía la persona más indicada para esta construcción del gran bloque de las fuerzas democráticas de Colombia. ¿Y qué pasa cuando a uno lo empiezan a llamar de la campaña de Gustavo Petro? Y usted dice, me está llamando Gustavo Petro, ¿será para la vicepresidencia? ¿Cómo empieza a funcionar esa cabeza? ¿Y cómo llega la decisión finalmente? Bueno, es impresionante porque fueron las redes quizá las que empezaron. Y pulsar las redes fue muy interesante porque hubo una aceptación bastante significativa. Yo no vuelvo al Congreso, yo no me presenté, yo estaba ya encontrando espacios en la universidad y bueno, me cambia de nuevo la vida. Me cambió igual hace ocho años cuando siendo decana de psicología en la Javeriana, en Bogotá, me llama Antanas y me dice Ángela María, Véngase a trabajar y vamos a trabajar por esta fórmula. Entonces, es muy bello porque yo llegué a la política representativa con Antanas Mocos. Como feminista he sido una política desde hace muchísimos años como madre, como abuela. Creo que recojo las voces de más de la población de mujeres en Colombia, que somos más del 50%. Yo me siento muy feliz de esta fórmula, de esta propuesta. Creo que se necesita, que la paz pasa, además del silencio de los fusiles, por una paz positiva, por unas profundas reformas, pero unas profundas reformas que queremos hacer de la mano de la gente. Sí, nosotros creemos que el país siente la necesidad de esos cambios y es lo que queremos hacer. Usted habla de zarandeo. Tiene como que no hubo luz como de puente, de tender puentes. Sí, es que eso es. O usted va a hacer un puente con los amigos de la centro derecha. Usted mencionó a Antanas, mencionó a Sergio Fajardo, a Claudia López, que estaba bien brava por esta unión. ¿Cómo va a tender ese puente? ¿O simplemente va a hacer un zarandeo para sacarle votos a esa centro izquierda? Yo hablé de un zarandeo personal cuando Gustavo me llamó, porque yo ya iba para la universidad. Para arrancar por ahí. Pero sí, es una decisión, porque en esto también están como las emociones y eso hay que contarlo, ¿no? Lo que pasa, lo que se discute, lo que se habla con los hijos. Y eso me parece importante, pero yo creo que yo he tenido una relación con Antanas entrañable. Entonces, confiando en esa relación entrañable y en esa tarea de mutuo reconocimiento, de admiración de Antanas, de Sergio, de la misma Claudia, de Humberto de la Calle, que es el hombre al que le debemos unas elecciones en paz, con pequeñas dificultades, que se va a poder hacer. Y yo creo que esa es mi tarea. Yo soy una tejedora. Y por este lado, ¿qué tanto cree usted, quiere usted suma de votos con Ángela María Robledo? Usted tiene una votación, ya tiene el análisis durante toda la semana de esas alianzas, coaliciones posibles. ¿Cuál es el planteamiento en términos del número de votos? La verdad no hice ese cálculo porque si uno se pone en ese cálculo, pues es Duque, ¿cierto? Duque y Marta Lucía hacen ese cálculo, que le surge de su propia consulta. Pero yo pienso que la construcción de un bloque histórico no es la suma de votaciones diferentes. Se hace, en mi opinión, mostrando que es posible por los talantes, las biografías personales, que todos somos diferentes, pero digamos, esos talantes y biografías le permiten a la gente tener la certeza, la esperanza, certeza y esperanza de que se puede producir un cambio en el sentido de beneficiar sus propias vidas particulares. Esa labor de tejedora, ¿cómo la va a hacer algo parecido a lo que planteaba María Alejandra con la gente de Fajardo, con Claudia, con Antanas? ¿Cómo hacer para acercar? Porque la pregunta es, ¿ustedes quieren acercarlos a ellos a una eventual alianza de la izquierda y la centro izquierda? Lo primero es que estamos invitando a la conversación. Yo creo profundamente en el diálogo. Y podría decir que con Antanas me he sentado cuántas veces a hablar en su momento de la paz, del diálogo. Y ahí fuimos abriendo un espacio en un momento que para Antanas, cuando decía la vida sagrada, no había nada que justificara la lucha armada. Y Antanas fue haciendo un camino en esa lucidez que tiene de decir, lo abrimos, argumentos. Entonces, yo creo, mira, aquí hay puntos comunes. Nosotros amamos la vida. Gustavo Petro, Antanas Mocus, Sergio Fajardo, Claudia López, Humberto de la Calle. Nosotros creemos que los recursos públicos son sagrados. Cuando hemos gobernado, cuando hemos administrado, en mi caso, lo hemos hecho. Eso es un común. Y nosotros creemos profundamente en que este país tiene que cambiar. Este país tiene que fortalecer la educación pública. Este país tiene que pensar con profundidad en las reformas a la salud. Hay un diálogo de base. Yo diría que hay una relación, un vínculo que hay que fortalecer. Desde la diferencia. Y en nosotros no van a encontrar sino esa actitud y esa disposición. Gustavo Petro ha insistido mucho y insistió mucho incluso antes de ir a la consulta, en tejer esas alianzas, en hacer esas invitaciones. De hecho, la consulta estaba pensada para ser una consulta interpartidista mucho más amplia. Y ha llegado el no. Fácil, de alguna manera. O sea, ha llegado el no. No ha sido tan fácil que llegue el sí, digamos, de alguna forma a aceptar esa alianza. Antes de la primera vuelta, ¿llegará ese sí? ¿Usted lo va a seguir buscando? Sí, claro. Nosotros mantenemos la misma posición desde el principio. Cuando propusimos una sola lista al Congreso, contando con el verde y el polo, cuando propusimos un programa común de gobierno para sentarnos a discutir las diferencias, no alrededor de las personas, sino alrededor de los programas. Sí. Y cuando propusimos que la consulta se hiciera con todos para que la gente seleccionara a quién les parecía mejor. Pues sí han sido no repetidos, pero no significa que esa tarea se termine, porque hay que mantenerla, es fundamental. Incluso yo no diría que es un tema de poner como un muro entre derecha e izquierda. Yo, la verdad, ya no consigo la política así. Me parece que eso servía para el siglo XX, porque esa era la gran discusión mundial del entonces. Pero hoy, ¿la discusión mundial cuál es? Si actuamos rápidamente para detener el cambio climático, nos extinguimos. Y eso implica dos bandos, pero es de manera diferente. Si me permites, es la vida, la política de la vida y políticas que nos llevan hacia la muerte. Entonces, temas muy concretos, como el petróleo, el carbón, la minería, en el páramo, etcétera, que han transido debate aquí. Sí, esa es una gran diferencia de su propuesta con los demás. Claro, entonces, gente como Fajardo, como Mocus, yo iría más allá. Yo traería incluso gente del pasado que lanzó su voz y no se le recordó más. Alfonso López Pumarejo, seguido después por Galán, alrededor del tema de la modernización del agro a partir de extinguir el latifundio improductivo. El tema de no izquierda, no derecha, esa no es la división, lo ha mencionado ahora que lo escucho y no había tenido oportunidad de que lo habláramos, pero lo han mencionado casi todos los candidatos en este camino hacia la presidencia. Entonces, uno se pregunta, ¿de dónde salió esa historia? ¿Por qué llegamos a ese debate? Como si estuviera el mundo dividido en esas dos... Pero no está el mundo dividido hoy en eso. No, el país, digamos, el debate político nacional. Los que están auspiciando con sus lobbies, etcétera, poderes, el que negar el cambio climático. ¿Quiénes niegan el cambio climático y auspician la destrucción de la vida en el planeta de manera acelerada? Porque esa es la realidad. Trump, ¿cierto? Maduro. Vargas Lleras. Duque. ¿Quiénes pondrías del otro lado? Stephen Hawking, que acaba de morir, científicos del Papa Francisco, la señora Merkel de Alemania, que es bajo otra óptica de derechas, ¿no? Está en este lado, buena parte de los gobiernos europeos, etcétera. Entonces, hay una divisoria de aguas completamente diferente. Sí, yo decía el mundo, pero en general decía por el debate colombiano, pues para poder llegar, porque estamos en eso, porque llegamos supuestamente por el tema de la paz. Porque aparentemente eso era lo que nos dividía entre izquierda y derecha. Y el tema de la paz, no sé, Juan Roberto, si está tan presente en este debate electoral. Hoy pareciera no estar presente ese tema de la paz del que usted mencionaba, doctora Ángela. No está tan presente, pero es una condición fundamental. Sí, a veces hay muchas corrientes filosóficas que muestran que cuando las cosas las tiene uno aquí, no las ve, pero son fundamentales. Pues bueno, ya tenemos algo de paz, ya estamos avanzando, ya hemos protegido la vida, ya hemos ganado en geografía, en Colombia, ya podemos llegar a lugares donde no llegábamos antes, se nos ha ampliado el territorio. Y eso lo sentimos, y eso hay que protegerlo. Y yo creo que ahí hay un denominador común con perspectivas distintas, pero la hay. Y creo que también parte, digamos, del reto y de ser tejedora, recuerdo, nosotros hicimos parte del Frente Amplio por la Paz, que fue fundamental para que Juan Manuel Santos pudiera continuar su tarea. Entonces, hay experiencias de tejido que funcionan, y eso es lo que ahora nuevamente hay que hacer. Sí, ese telar del que usted habla, ese tejido de la centro izquierda, es para primero o para segunda vuelta? Bueno, pues nosotros queremos, estamos insistiendo, estamos incluso haciendo eco a una movilización enorme que ya hay de jóvenes en las redes, parecida a ni un paso atrás, pasa a la calle, de que se sienten a conversar. Es lo primero que habría que hacer, o sea, porque claro... Todos, Fajardo, de la calle, Petro, Robledo, Claudia. De Robledo, Claudia. Incluso, incluso uno pensaría más adelante que, por ejemplo, un rol barreras. Un rol barreras fue mi compañero en la Comisión de Paz, fue mi compañero, viajamos a cantidades de lugares. No descarta a gente de la UN y de otros partidos. Pues digamos, lo que dice Gustavo es que aquí lo que necesitamos es un gran relato común, con diferencias políticas, pero un gran relato común para apostarle a un país que necesita tomarse de la mano para tener ese proyecto. María Alejandra, mire, una cosa, puede sonar una cosa menor, pero quisiera su respuesta sobre un trino en las últimas horas este fin de semana de Claudia López, a propósito de ese tejido del que usted habla. Ella lo pinta así, tanta pantomima, supuesta invitación al diálogo, lo pone en comillas, para disfrazar una mera ambición personal. ¿Era más simple la verdad y la franqueza? No, pues yo creo que no, yo fui a muchos escenarios del Verde, bueno, yo también le podría decir a ella un poco lo mismo, que tanta pantomima, que iba a haber una consulta de movimiento y que a la hora de la verdad la aspiración que tenía era hacer fórmula de Fajardo. No, yo no creo, yo no creo que haya que descalificar de esa manera. Fajardo dice que va a ser la campaña de la reconciliación, creo que esas afirmaciones no valen la pena. Yo respeto a Claudia, me parece una mujer importante, entonces no me parece que valga la pena ponerse en esos niveles porque me parece que baja el nivel de la discusión. Hay un tema que quizás también es de terminología jurídica, porque hay un artículo constitucional que habla justamente de para aspirar a una corporación pública elegido por voto popular, no se puede o se debe renunciar al partido para cambiar de partido un año antes. Frente a eso, ¿cuál es el dictamen jurídico que ustedes tienen? Pues conocemos una sentencia del Consejo de Estado del 2005 que señala que para presidencia y vicepresidencia no aplica la violencia. Doctor Petro, ¿cuándo van a plaza pública? ¿Cuándo arrancan ya en firme y en forma? Este domingo de nuevo, ¿no? Porque ya traemos una forma de llenar plazas donde solo tuve problemas realmente en Medellín y Cúcuta. Vamos el domingo a Soacha a las dos de la tarde. La idea de Soacha pues tiene que ver con como reproducir la tesis de que lo que pasó con Galán Luis Carlos no debe volver a pasar más, tiene que ver con el tema de los falsos positivos y el tercer elemento es el tema social, porque Soacha decía un alcalde actual de Bogotá uno que existe por ahí, que era un hueso. Y a mí no le viene ese hueso. Él lo dijo después de esto, no estamos haciendo lo de Soacha por lo que dijo él, sino que coincide, pero de manera contraria, es decir, ¿cómo que Soacha es un hueso? Soacha es el reto de la construcción social y democrática en el país, en el centro de Colombia. Y usted va a estar lista entonces, porque al candidato a veces de tanto plaza pública la voz está así como, todo que usted llegue a reforzar la voz femenina ahora en la plaza pública. Tengo dos de contrato con mi madre, caldense, que también sé que en Manizales y en Caldas hay alegría, me siento profundamente orgullosa de esa raíz de mujer cafetera cercana a la tierra. Y sí, yo espero también que me den la voz. Mujer con aroma de café. Mujer con aroma de café, sí. Bueno, pues les deseamos mucha suerte. Ahora sí arrancó la campaña en firme y en forma. Sí, ahora sí, vamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes mucha suerte y seguimos adelante en esta contienda electoral. Doctor Gustavo Petro, muy amable. Doctor Ángela María, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias, a ustedes, muchas gracias.